Ahí está, miren, posiciones relativas, posiciones de rectas y planos en el espacio. ¿Listo? Al inicio del año, en una primera clase, les dije que la geometría de séptimo, ya no íbamos a hablar de dos dimensiones, sino que íbamos a hablar de cuántas. ¿De cuántas? De tres dimensiones. Correcto, ¿cierto? Entonces, por eso ya no estamos hablando del plano, sino que estamos hablando del espacio. ¿Listo? Por eso aquí el título ya lo empieza diciendo, rectas y planos en el espacio. La anterior guía a esta, hablábamos de puntos, rectas y planos en el espacio, ¿cierto? Bueno, aquí estamos hablando de posiciones. ¿Cuáles son las posiciones? Bien, primero vamos a diferenciarlas. Están las posiciones de las que son las rectas. Solamente las rectas, ¿sí? Nosotros cuando nos enseñaban las rectas, a nosotros nos decían que la recta iba solamente, por ejemplo, así. ¿Sí? ¿Que estas dos rectas eran qué? ¿Cómo? Paralelas. Correcto. Luego nos decían que estas dos rectas eran qué? Perpendiculares. Perpendiculares, ¿cierto? Pero estas rectas estaban dibujadas sobre un plano, es decir, sobre un espacio de dos dimensiones. En este caso, pues vamos a repetir lo mismo, pero con tres dimensiones. ¿Listo? Entonces, las rectas en el plano pueden ser secantes, paralelas o cruzadas. ¿Listo? ¿Cuándo son secantes? Perpendiculares, cuando se intersecan en un punto, pueden ser perpendiculares o no perpendiculares. ¿Cuándo se intersecan en un punto? ¿Listo? Ojo. ¿Cuándo se intersecan en un punto? Miren la diferencia entre este dibujo que está aquí al lado izquierdo y el dibujo que está al lado derecho. ¿Sí? Miren la diferencia. ¿Bien? Esta recta llamada R, recuerden que la recta se puede nombrar por letras minúsculas. Esta recta R tiene el mismo sentido que esta recta R que está aquí. ¿Cierto? Y esta recta S tiene el mismo sentido que esta recta S que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que no se tocan. Exactamente. Que no se intersecan o que no se están tocando o el mismo nombre está diciendo que no se están cruzando. ¿Listo? Esa es la diferencia. ¿Bien? Entonces, miren que esta recta R que está acá, ¿sobre qué plano está dibujada? Sobre la cara superior del cubo, sobre la cara lateral izquierda, ¿sobre cuál? Cada cara del cubo representa un plano, ¿listo? Cada cara del cubo representa un plano. ¿Bien? Entonces, esta recta R está dibujada sobre cuál plano. ¿Sobre ese plano que está aquí en la parte superior o sobre ese plano que está aquí en la parte izquierda? Sobre el plano que está en la parte superior, profe. Bueno, Cristian dice que está sobre el plano que está en la parte superior, dime. Sobre ninguno, profe. Bueno, pero acá me dice sobre ninguno. Listo. Lo he hecho es que esta recta, esta recta no está sobre ningún plano. También está siendo formada por dos planos, precisamente por los dos planos que les estoy mencionando. ¿Listo? Es decir, sobre este plano que está aquí y sobre este plano que está acá. El cruce de estos dos planos, o sea, algo así, aquí en este cruce se está formando una recta. ¿Listo? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando usted tiene la puerta de su cuarto, de su casa. ¿La puerta qué vendría siendo? ¿Un qué? ¿Un qué? Un espacio. No. ¿Un espacio, profe? No. ¿La puerta qué vendría siendo? Paralela. ¿Un qué, un qué? Plano. Un plano. ¿Listo? Y la pared sobre la cual se sostiene la puerta, ¿qué vendría siendo también? Otro plano. Otro plano, ¿cierto? Otro plano. La puerta vendría siendo un plano y la pared sobre la cual se sostenía la puerta vendría siendo el otro. Hagan de cuenta que aquí hay una puerta. La puerta vendría siendo un plano y la pared que está allá vendría siendo el otro plano. ¿Listo? Entonces, cuando dos planos se cruzan, cuando dos planos se encuentran, ¿qué forman? ¿Una qué? Una recta. ¿Listo? Cuando dos planos se cruzan, forman una recta. ¿Listo? Bien. Entonces, lo mismo pasa con la recta S. La que está aquí vertical. La están formando el plano que está aquí de frente y el mismo plano que está al lado izquierdo del cubo. Esos dos planos están formando la recta S. ¿Listo? Bueno, eso es un recordelis de la guía pasada porque recuerdo que la guía pasada decía cómo se formaba una recta en el espacio. ¿Ya? Eso ya lo deben haber leído. Bien. El caso de la clase de hoy es que esas dos rectas, esta recta que está vertical y esta recta que está, podemos decir, horizontal, solamente que aquí no se ve que es horizontal. Forman dos rectas secantes. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos que es secante? Porque se están... Cruzando. Cruzando. O... La palabra correcta en geometría es... Intersecando. Exactamente. ¿Cómo lo dijiste? Interceptando. ¿Sí? ¿Está bien? Es correcto. Intersecando, interceptando o cruzando. ¿Listo? Estos son dos rectas secantes. Mírenlas bien. Que luego... Ay, pues son... Se me enseñó eso. Mentiros. Siguiente. Paralelas. Estas ya las tenemos claras. ¿Sí o no? Pero ¿cómo funcionan dos rectas paralelas en el espacio? Dicen, no tienen puntos en común y están en un mismo plan. ¿Listo? Entonces, la recta R, ya saben que la componen el plano superior y el plano que está en la parte izquierda. ¿Cierto? Es decir, que la recta pertenece a los dos. Lo mismo pasa con la recta S. Pertenece al plano. Bueno, ¿qué letra griega es esta? Me acuerdo que la mandé una vez, le mencioné eso. ¿Qué letra griega vendría siendo esta? Ah. No, no me acuerdo. Mentira. ¿Alfa? Exacto. Esa letra se llama alfa. ¿Listo? Recuerden que los planos se nombran con letras griegas. ¿Listo? Las rectas con letras minúsculas, los puntos con letras mayúsculas y los planos con letras griegas. ¿Listo? Bueno, entonces la recta R y la recta S comparten el mismo plano alfa. Los puntos en común son paralelas. ¿Listo? Mírenla bien, que este tema se basa más que todo en la observación. ¿Listo? Usted puede conocer el significado de esto, pero si yo le muestro a usted una imagen y no le digo y no le pregunto el significado, usted me tiene que reconocer si son secantes, paralelas o cruzadas. ¿Listo? ¿Cómo son dos rectas cruzadas? Bien, lo mismo que pasa con las rectas secantes. La única diferencia es que aquí no se están cruzando. ¿Listo? Mientras las rectas no se estén cruzando, son cruzadas. Increíble, ¿no? Que tenga el nombre cruzadas, pero al mismo tiempo no se estén cruzando, ¿no? Pero es cierto, así funciona esto. ¿Bien? Por ejemplo, miren. Si yo dibujo, por ejemplo, esta recta que pasa por aquí. Bueno, si yo dibujo esta recta que pase por aquí, ¿será que esa recta es cruzada a R? No, no, pero yo digo que no. No, pero a ver, yo digo que no tampoco. Exactamente. Porque es un punto que se cruzan, ¿no? Exactamente. Miren que esa recta que acabo de dibujar se está cruzando con la recta R aquí. Entonces, esa recta no sería cruzada, ¿sería cómo? ¿Cómo se llama la otra? Secante. Secante. Correcto, sería secante. ¿Bien? Lo mismo pasaría esa misma recta con esta recta S. Serían secantes. ¿Listo? Muy bien. Correcto. Entonces, ¿dónde tendría que dibujar la recta para que fuera cruzada a las demás? Por ejemplo, aquí. Aquí. Por ejemplo, ¿esta recta ya es cruzada a R y a S? Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí. Exactamente. Miren que esta recta que está pasando por este lado de los planos no está tocando en ningún punto a R ni está tocando en ningún punto a S. ¿Listo? Otro ejemplo de recta cruzada vendría siendo la que baja por aquí. ¿Será que esta recta está tocando a R? Sí. Sí, 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 por esa vez, sí. Visualmente, sí. Visualmente, sí. Sí, exactamente. Pero miren dónde está R, está como atrás. ¿Sí ven? Aquí funciona la perspectiva. La perspectiva profunda, profe. Exactamente. Está como adelante del cuadro. Ajá. Y esta está adelante del cubo. ¿Bien? Visualmente parece que se estuvieran tocando aquí. Pero realmente no es lo que está ocurriendo. ¿Cierto? Entonces, esta recta también es cruzada a R y a S. ¿Listo? A ver, pregunto a los que están aquí acompañándome. ¿Dudas? ¿Está claro entonces cuándo son secantes, paralelas y cruzadas? Alana. Alana. Espera. Espera. ¿Está claro entonces cuándo son secantes, paralelas y cruzadas? Ok. ¿Y allá en casa? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo claro? Yo no, profe. Yo no tengo dudas. Al parecer, dice. Bueno. Continuamos. Miren aquí. Aquí tenemos varias rectas. ¿Ok? Dibujadas sobre las aristas del cubo. ¿Esto? Después les explico qué es una arista, ¿listo? Bueno, o les muestro más qué es una arista. Pero inicialmente la arista es donde se cruzan las caras de una figura geométrica. ¿Listo? Una figura geométrica de tres dimensiones. Esas líneas que se forman en los dados con los que ustedes juegan parques o parches. Se llaman aristas. ¿Listo? Estas líneas, miren. Estas líneas se llaman aristas. Todas estas. ¿Bien? Y es sobre esas aristas que se dibujan las rectas. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos varias rectas. Miren que tenemos rectas. Esta recta R, por ejemplo. ¿Cuál sería una recta secante a R? Es más, antes que nada vamos a darle nombre. Llamémosle a esta recta M. Llamémosle a esta otra N. Llamémosle a esta otra T. Minúsculas, ¿no? Y llamémosle a esta otra V. ¿Listo? Por ejemplo, R. ¿Qué recta secante a R? La recta T. ¿N? N. No, N no es secante. Es la T. Es la T. Correcto. R secante a T. Miremos por qué, miren. Miren la recta T de dónde va, ¿no? Sigue, 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 miren. Entonces, es secante. ¿Dónde se cruza? Aquí. ¿Bien? ¿Cuál sería una recta paralela a R? ¿Existe aquí? ¿No? O bueno. No existe ahí. No la he nombrado. No existe. No, no, no. No la he nombrado. Bueno, una recta paralela a R aquí en este dibujo no está. ¿Por qué? ¿Cómo vendría siendo? Así. ¿Sí bien? Una recta paralela a R vendría siendo esta que estoy dibujando acá. ¿Bien? Pero si yo quiero nombrar dos rectas cualquiera que sean paralelas, ¿cuál es el dibujo? N y V. ¿Sería N, I, M, I, T y M? ¿N y V? Bueno, N y V. ¿Sí? N y V. N y V. N y V. ¿Correcto? Sí, señor. N y V. Mírenlo aquí. Esta recta N va por este lado de la arista del cubo y este otro también comparte el mismo lado del cubo. ¿Sí ven? Sí. Entonces, como comparten el mismo lado del cubo, es decir, el mismo plano, son paralelas. ¿Listo? A ver, entonces, un ejemplo. Ajá. Ahí. Bueno, ahí está. Listo. ¿Otras dos rectas paralelas de pronto? N y V ya. La M. Entonces, sería M y T. Correcto. La M y la T. Miren, aquí vamos con la recta M que está sobre este lado y la recta T. ¿Listo? Esas son dos rectas paralelas. Y dos rectas cruzadas. Una recta cruzada R, ¿cuál vendría siendo? Probe, sería... M. Sería V y M. Una recta cruzada R vendría siendo, ¿correcto? V, V, M. ¿Cuál más? La N. La N también, correcto. Miren que ninguna de esas tres rectas está cruzándose con la recta R. ¿Listo? Entonces, estas tres rectas son rectas cruzadas a R. ¿Listo? Bueno, vuelvo y pregunto. ¿Vamos bien? Es que aquí no lo veo con mentira. ¿Ustedes desayunaron? Bueno. ¿Por qué yo no? ¿Alguien trajo descanso? Sí. ¿Lo van a compartir? No, mentira, no me pueden compartir. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de posiciones de rectas en el espacio. Ahora hablemos de planos. ¿Qué pasa con los planos? Los planos pueden ser de dos maneras. Paralelos o secantes. Sí. Aquí no hay planos cruzados, ¿no? Planos paralelos o planos secantes. Los planos paralelos son muy semejantes a las rectas paralelas. ¿Listo? No tienen puntos en común. ¿Sí? ¿Cómo se acuenta usted que dos planos son paralelos? Porque uno está al frente de... El otro. Otro. El otro, por favor. ¿Listo? Por ejemplo, en su cuarto. Una pared es un plano, ¿cierto? Y la pared que está enfrente vendría siendo otro plano. O sea, ¿qué son los dos planos que son? Paralelos. Correcto. Paralelos. Ajá. Lo mismo aquí. Estos dos están a los lados, son paralelos. La que está aquí y la que está allá son paralelos. Y el techo y el piso son paralelos. ¿Bien? ¿Cuándo los planos son secantes? Cuando se intersecan en una recta. ¿Se acuerdan que les dije? Lo de la pared con la puerta. Donde se cruza el plano, los planos se forman una línea, ¿cierto? Esa línea es una recta. Entonces, cuando los planos se están cruzando, se forma una recta. Cuando dos rectas se cruzan, ¿qué forma? A ver si se acuerdan. Cuando dos rectas se cruzan, ¿qué forma? Una cruz. Una cruz. A diferencia de la cruz. ¿Profe, un plano? No, cuando dos rectas se cruzan, se forma un punto. Miren, 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 miren. Tengo esta línea y tengo esta otra. Sí se formó una cruz, pero miren aquí. ¿Dónde está cruzando? En un punto. ¿Sí ven? Ahora, cuando dos planos se cruzan, se forman una recta. ¿Listo? Entonces, los planos secantes pueden ser perpendiculares. Es decir, que un plano tenga esta posición respecto a otro. Por ejemplo, el techo con una de las paredes de los lados. Son planos perpendiculares, ¿sí o no? Tienen esa misma figura, tienen esa misma posición. Sí, señor. ¿Listo? Y cuando no son perpendiculares, pues cuando no, tienen esa posición. Es decir, que si yo pusiera una... A ver, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo voy a llamar eso? Bueno, pongamos una sabana. Una sabana que empiece desde las esquinas de la pared. Y cruce todo el salón y lo pegue en las esquinas, pero del suelo. Se está formando un plano que viene como diagonal, ¿no? Ese plano vendría siendo secante ya sea al techo o ya sea al piso. ¿Cierto? O a las paredes porque también son diagonales, ¿no? Vendría formando esta figura que está aquí. Entonces, cuando ustedes vean un plano que tiene esta forma, son no perpendiculares. ¿Listo? Y cuando tenga esta forma, son perpendiculares. Miren, esto se asemeja mucho a las rectas perpendiculares, ¿sí o no? ¿Cuál es la condición para que dos rectas sean perpendiculares? ¿Que formen qué? Una recta. Un punto que formen un punto. No, por eso. Las dos rectas se cruzan formando un punto, pero... Si dos rectas se cruzan y cumplen cierta condición, se vuelven rectas perpendiculares. ¿Cuál es la cierta condición? ¿Que se interseguen, profe? No. ¿Tienen que tener un punto en común? Los dos rectas secantes y que nos formen cierta característica también son... Entonces, se forman un punto en común. Niños, la condición para que dos rectas sean perpendiculares, además de cruzarse, además de formar un punto, es que se formen un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo olvidó? Cuando dos rectas se cruzan y forman un ángulo de 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. Entonces, hagan lo mismo con los planos. Cuando dos planos se cruzan, forman un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Solamente que aquí no se logra ver. ¿Pero cómo se logra ver? O sea, ponga un transportador entre el techo y la pared. O entre el piso y la pared. ¿Qué ángulo se está formando allí? Un ángulo de 90 grados. O sea, que los planos son perpendiculares. ¿Listo? Entonces, hagan lo mismo entre planos que con rectas. ¿Listo? Bueno. ¿Claro entonces las posiciones de dos planos? A ver, repaso. ¿Cuáles son las tres posiciones? ¿Cuáles son las tres posiciones de la recta en el espacio? El punto y secas. Profe, sería paralelas. Secas, paralelas. No. Secas, paralelas y cruzadas. Bueno. Muy bien. Bueno. Secantes, paralelas y cruzadas. Listo. Muy bien. Correcto. ¿Y cuáles son las dos posiciones de dos planos? Está más fresquito. ¿Cuáles son las dos posiciones de dos planos? Paralelos y secantes. Correcto. Paralelos y secantes. Los secantes pueden ser de dos formas. ¿Cuáles? Paralelos y secantes. Profe, serían perpendiculares y no perpendiculares. Correcto. Perpendiculares y no perpendiculares. ¿Listo? Esto dice ser cambio. Muy bien. Aquí está. Dice, por ejemplo, en UQU, cada plano determinado por una cara es paralelo al plano determinado por la cara opuesta. ¿Sí? Las paredes de su casa, una enfrente de la otra. Y perpendicular a los planos determinados por las demás caras. Por ejemplo, el techo es perpendicular a las paredes que están a los lados o el piso es perpendicular a las paredes que están a los lados. ¿Listo? ¿Listo? Eso como por ponerle un ejemplo práctico. Haciendo de cuenta que las paredes son un plano. ¿Listo? Hablamos por separado de posiciones de rectas y por separado de posiciones de planos. Ahora, hablemos de los dos juntos. Posiciones de rectas y de planos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, pueden ser de tres formas. Una recta puede ser secante a un plano. Puede ser paralela. O puede ser una recta dibujada sobre el mismo plano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería una recta secante a un plano? Bueno, haga de cuenta que usted tiene una hoja de papel y le pone su lápiz perpendicular a la hoja, así. ¿Listo? Vamos a ver aquí los compañeros. ¿Listo? Haga de cuenta que esta hoja que está aquí es un plano, ¿verdad? Cuando usted hace esto, sí, haga de cuenta que este lápiz es la recta. O sea, cuando usted hace esto, está formando una recta que es secante al plano. ¿Listo? Y si usted marca duro su lápiz, ¿qué se va a formar allí? ¿Un qué? Un punto, ¿cierto? Entonces, cuando la recta tiene un punto en común con el plano, o se interseca en un punto, se llaman secantes. ¿Listo? Entonces, una recta también puede ser secante a un plano. ¿De acuerdo? Paralelos. No tienen puntos en común. ¿Listo? No tienen puntos en común. Es como colocar la hoja al lado de la recta. ¿Sí? No hay puntos en común. Hoja, lápiz. Recta, plano. No hay puntos en común. ¿Listo? Exactamente. Más como estaba haciendo Cristian, uno en frente del otro. ¿Ok? Y la recta en el plano, pues obviamente es una recta dibujada en el plano. O hagan de cuenta que usted tiene su hoja y dejó acostar su recta allí. ¿Listo? Eso es básicamente una recta en un plano. Entonces, para hacer ejemplo práctico aquí en este momento, tengo entonces. Recta y plano, ¿cómo se llama así? Secante. Secante. ¿Cómo se llama así? Paralelos. 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 ¿Y cómo se llama así? Recta en el plano. Listo. Recta en el plano. Correcto. ¿Listo? Ahí están entonces las tres posiciones que se forman entre la recta y un plano. ¿Listo? Y hasta ahí fue la guía de la semana pasada. ¿Listo? Para esta semana, que en este momento ya pueden encontrar en la plataforma, se habilitó desde las 7 de la mañana, que es la hora de la clase de geometría. Está esta. La actividad número 2 es una actividad súper, súper sencilla. Quiere decir que teniendo en cuenta la teoría y las dos guías pasadas, van a leerla cada una de las afirmaciones que está aquí. ¿Sí? Son siete, siete afirmaciones. Y usted, con lo que leyó y con lo que aprendió, va a marcar si esa afirmación es verdadera o es falsa. Eso es todo lo que tienen que hacer. O sea, eso es un amor de como mínimo un 4 asegurado. Como mínimo. ¿Sí? Es decir, con esta actividad no hay pierdo. Está fácil. Vale, como yo siempre le ayudo en uno, voy a ayudar a leerlo. A ver. ¿Cuál es que es su nombre? ¿Cuál es que es su nombre? ¿Steven? Steven, llame una letra de la A a la G. De la A a la G. Sin leer y no me digas cuál es. A ver. De la A a la G. ¿Cuál? Escoja una. Cualquiera, la que quieras. De la A a la G. A, B, C, D, E, F, G. Escoge una letra. Leí una letra. ¿La F? Ok. Bueno, la F dice. ¿Dos rectas paralelas en un mismo plano pueden intersecarse? No. ¿Dos rectas paralelas en un mismo plano pueden intersecarse? Sí. Sí, profe. Acá me dicen sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Ajá. Hagan de cuenta. Hagan de cuenta que usted tiene su hoja de papel. Ponga dos lápices sobre ella. De forma que queden paralelas. ¿Sí? Queda más o menos así. ¿Sí? Hagan de cuenta que la hoja es el plano. Estos dos marcadores me están simbolizando dos rectas paralelas. ¿Cierto? ¿Se están cruzando en un punto? No. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto. Falso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo les digo a ustedes que deben hacer. ¿Sí? Lean el enunciado. Tengan en cuenta la teoría de las guías pasadas. O sea, la que acabamos de analizar y la anterior para usted responder estos siete puntos. Bueno, ya les quedan seis. ¿Listo? Un cuatro, tres, cuatro. Por ahí un tres, ocho. ¿La puse ya raíz? No, porque yo aún la sigo valiendo. ¿Listo? Bueno, entonces, en casa, ¿está clara la actividad número dos de geometría? Sí. ¿Y aquí? Señor. ¿Sí? Ok. Vamos, entonces, por la parte de estadística. La clase pasada de estadística, recordamos cómo es que se forma una tabla de frecuencias para datos no agrupados. ¿Sí? Hago la diferencia porque nosotros el año pasado vimos las dos cosas, ¿no? Datos no agrupados y datos agrupados. ¿Cuáles son los datos no agrupados? Cuando no se están formando en grupos, ¿verdad? Y cuando los datos son menos de 40. ¿Listo? Cuando se tiene un conjunto de datos y son menos de 40, usted puede formar una tabla de frecuencias para datos más agrupados, es decir, la tabla más sencilla que existe. Pero cuando los datos son 40 o más, ya ahí sí toca hacer la tabla formando grupos. ¿Listo? Entonces, como hay que formar grupos, por eso se les llaman datos agrupados. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a recordar, entonces, cómo es que se forma una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Listo? Bueno. Leo, entonces, la parte teórica. La tabla de frecuencias para datos agrupados, también se corta, ¿no? Bueno. Se usan cuando los datos recolectados superan los 40 aproximadamente. Recordemos que cada uno de los intervalos en los que se agrupan los datos incluye el extremo izquierdo, pero no el derecho. Y se escribe con un corchete a la izquierda y con el paréntesis a la derecha. Por ejemplo, el intervalo 9,11. Observen que tiene un corchete en la parte izquierda y un paréntesis en la parte derecha. El corchete me está indicando que el grupo sí incluye al 9. ¿Listo? Sí lo incluye. Pero el paréntesis me está indicando que no incluye al 11. O sea, que si yo fuera a hacer un conteo aquí, este grupo solamente me incluye el 9 y el 10. El 11, ¿no? ¿Listo? Entonces, recuerden eso. El corchete me incluye el dato del lado izquierdo, pero el paréntesis no me incluye el dato del lado derecho. ¿Listo? Bueno, para encontrar en un conjunto de datos la cantidad de grupos que se llaman intervalos. En la tabla de frecuencias se utiliza esta expresión. ¿Listo? Raíz cuadrada de n. ¿Y qué es n? La cantidad de datos que tiene total. Por ejemplo, ¿alguno de aquí tiene calculadora? ¿No? Bueno. Por ejemplo, quiero que alguien me saque. Digamos que tengo un conjunto de 60 datos. 60. Para encontrar la cantidad de grupos e intervalos de esa tabla, de esa futura tabla de frecuencias. ¿Qué le debo hacer a 60? La expresión no está diciendo. ¿Qué le debo hacer a 60? No, 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 no. ¿Qué símbolo es este? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Sí? Para encontrar la cantidad de grupos o intervalos en la tabla de frecuencias, debo sacarle la raíz cuadrada al total de los datos. ¿Y cuántos datos fue que vine a decir? 60. ¿Cierto? Entonces, a los que tienen calculadora, ¿cuánto les da la raíz cuadrada de 60? 7.7451. Bueno, quedémonos con el primer decimal. Da 7.7. 7.4. ¿Cierto? 7.7. Como yo no puedo formar 7.7 grupos, los grupos deben ser cantidades enteras. ¿Cuántos grupos entonces puedo formar allí aproximadamente? Si el resultado me dio 7.7. 8. Profe, con una nota que se nos enseñó, que si el decimal era menor que 5, o era 5, se podía pasar a 8 directamente, o sea, el otro número, pero si era menor se quedaba en el número que estaba. Correcto. Esto, Cristian, nos recuerda lo que habíamos hablado en la aproximación, ¿no? Que si después de la coma decimal tiene un 5, o un número mayor a 5, el número entero se aproxima al siguiente. Como aquí me dio 7.7, o 7.7, obviamente el 7 se va a aproximar al 8. ¿De acuerdo? Ustedes se forman 8 grupos. ¿Listo? ¿Qué pasaría si le hubiera dado 7.1? No, pero se tiene que quedar en 7. El 4. Si me das 7. No es 7 porque no es mayor que 100. Si me das 7.1, se tiene que quedar en 7. ¿Listo? Porque el 1 no alcanza a aproximar al 8. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos aquí que si son 60 datos, sacamos la raíz cuadrada en 60, nos da 7.7, y eso quiere decir que se forman 8 grupos. Entonces, para encontrar la cantidad de intervalos o la cantidad de grupos en la tabla de frecuencias para datos agrupados, se extrae la raíz cuadrada del conjunto. Eso es todo. Si tengo 40 datos, ¿cuánto le da la raíz cuadrada de 40? Si tengo 40 datos, ¿cuánto le da la raíz cuadrada de 40? Ok, da 6.3. 6.3. ¿Quiere decir qué? ¿Cuántos grupos formo? 6. Ok, tiene que formar 6. Correcto, se forman 6 grupos porque el 3 no alcanza a aproximar al 7. ¿Listo? Bueno. Cada grupo tiene un tamaño, ¿cierto? Ese tamaño, corrí, séptimo A también. Ese grupo tiene un tamaño. Ok. Ese grupo tiene un tamaño. Ese tamaño se le conoce con el nombre de... Amplitude. Amplitude. ¿Listo? ¿Qué significa tamaño? Pues, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Listo? Esa es la amplitud del intervalo o del grupo que se va a formar. O de cada uno de los grupos que se va a formar. Esta amplitud para cada uno de los grupos es igual. Quiere decir que si un grupo tiene 10 elementos, los demás también deben tener 10 elementos. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la amplitud de un grupo de un intervalo? Con esta expresión. ¿Listo? Se va a buscar el dato mayor del conjunto, el más grande que vean. Se le va a restar el menor de todos. Y cuando usted haga esa resta, lo va a dividir entre la cantidad de grupos que obtuvo anteriormente. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Busca en el conjunto el mayor de los datos y le resta el menor de todos. Y lo que le des a resta, lo divide entre el total de grupos o intervalos que halló con anterioridad. ¿Listo? De esta manera, se obtiene la amplitud. ¿Listo? Ojo, si el conjunto de datos son solamente números enteros y la amplitud me da decimal, ¿qué debo hacer? Aproximarlo, profe. Aproximarlo, correcto. ¿Listo? Entonces, repito, si el conjunto de datos son números enteros, ¿cómo así números enteros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Y la amplitud me da 3,5, ¿qué le debo hacer al 3? Profe, ahí se decía que si usted quería, lo pasaba o si no, no. Ajá, exactamente. Todo depende de cómo quiero manejar. Lo que decía Cristian es que se decide, usted decide si lo pasa a 4 o lo deja en 3, ¿sí? Todo depende de cómo van a quedar los grupos. Si se acuestan así, le va a dar más sueño. ¿Listo? Bueno. Pero si el conjunto de datos son en forma decimal, pues obviamente yo debo dejar la amplitud con la forma decimal. ¿Bien? Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a alcanzar aquí. Desde cero. ¿Listo? Miren que ese conjunto de datos que tengo aquí, ese conjunto de datos que tengo ahí, ya tiene algo. ¿Qué viene cómo? Números enteros. ¿Viene números enteros? ¿Qué más logran ver allí? Está organizado de menor a mayor. Correcto. Que está organizado de menor a mayor. Entonces, un truco de una vez les voy dando. Cuando yo les dé el conjunto de datos, ordénenlo. Antes de calcular cualquier cosa, ordénenlo de menor a mayor o de mayor a menor. Créanme que eso les va a facilitar mucho el conteo que van a hacer después. ¿Listo? Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, el primer paso ya está hecho. Ajá. Exactamente. El primer paso ya está hecho. El primer paso. Grábensela, por favor. Cuando esté el conjunto de datos, ordénenlo de mayor a menor o de menor a mayor. Como quieran. ¿Listo? El caso es que esté organizado, que esté ordenado. Si usted hace eso, ya tiene media hora menos de trabajo. No, en serio. ¿Se acuerdan? Que esta tabla tarda tiempo. ¿Sí? Bueno. Lo segundo que vamos a hacer es calcular la cantidad de intervalos que vamos a tener en la tabla de frecuencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí yo puse siete. Vamos a ver por qué. ¿Cuántos datos tengo aquí? Cuarenta. Exacto. Tengo cuarenta datos. ¿Y cuál es que es la raíz cuadrada de cuarenta? Seis. Siete. Y otro número más. ¿Cuántos datos tengo aquí? Cuarenta. Seis punto tres, pero como tenemos que aproximarlo, se quedaría en cero. Bueno, seis punto tres. El tres, habíamos dicho que no alcanza a ser siete. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a manejar. Lo que pasa es que el tres decimal puede jugar en contra mía más adelante. ¿Sí? De pronto, todos los datos no me quepan en los seis grupos. Entonces, ¿qué me toca hacer? Formar un séptimo grupo. ¿Bien? Entonces, aquí es donde usted toma la decisión. Bueno, comienza a hacer su tabla con seis intervalos. O por ese decimal que hay de más, así sea uno, así sea un decimal, usted decide aproximarlo a siete. Todo ya es decisión de usted. ¿Listo? Entonces, como aquí tengo siete, vamos a tomar la decisión de aproximarlo a siete. Entonces, ganamos siete grupos. ¿Listo? Entonces, para usted comenzar a formar su grupo, usted va a empezar así. Abre corchete. Recuerden, siempre a la izquierda, abren, corchete. Y vamos a empezar desde el menor. Pero aquí nos falta algo. ¿Qué nos falta? Ya calculamos la cantidad de intervalos. Ya sabemos dónde comenzar. ¿Qué nos falta? Profe, tiene que calcular al otro número que salta. Nos falta calcular la amplitud. O sea, saber qué tamaño va a tener cada intervalo. Yo no puedo construir mi tabla o mis intervalos sin amplitud. Entonces, vamos a retomar nuevamente. Tenemos entonces que vamos a formar siete intervalos. ¿Cierto? ¿Cuál es el mayor de los datos en este grupo? Doscientos veinte. Doscientos veinte. ¿Cuál es el menor? Cero. 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 Ah, pues sí. ¿Cuánto le das a resta? Doscientos veinte. Doscientos veinte. Entonces, ¿cuál sería la amplitud? Doscientos veinte dividido. Siete. Siete. ¿Cuánto le das? Tres puntos. ¿Cuánto? Treinta y uno punto cuatro. Treinta y uno punto cuatro. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me quedaría entonces la amplitud? Treinta y uno punto cuatro. Treinta y uno punto cuatro. ¿Cuánto? O mayor. ¿Bien? Entonces, vamos a tomar el treinta y uno. ¿Listo? Pero vuelvo y repito. Aquí en estadística, los decimales, los decimales juegan en contra mía. Entonces, ese punto cuatro, después me va a hacer falta. Entonces, mi consejo es que siempre cuando esté manejando números enteros, así sea el más pequeño de los decimales, aproxímenlo al siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos datos va a tener cada grupo? Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Arranquemos con nuestra tabla. Abro corchete y empiezo en cero. ¿Cero? ¿Qué le hago al cero para encontrar el otro extremo del intervalo? ¿Para qué es que nos sirve la amplitud? Para hallar todos los intervalos, Robert. Para sumárselo. Quiere decir que al cero le sumo treinta y dos. Y me da el primer intervalo. ¿Listo? Recuérdense que el paréntesis me está indicando que el treinta y dos no lo va a tocar después ahorita en el corteo. Siguiente intervalo. Arranco en corchete. ¿Dónde arrancaría? Desde el treinta y tres, profe. No. Desde el treinta y dos. ¿Saben por qué? Porque el anterior no me está contando el treinta y dos. ¿Sí están viendo? Como el anterior no me está contando el treinta y dos, ¿cómo voy a arrancar desde el treinta y tres? Me está dejando un vacío en el conteo. Entonces, arrancaría desde donde termina el anterior. Treinta y dos. ¿Hasta dónde? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro, profe. Hasta sesenta y cuatro. ¿Por qué? Porque le vuelvo a sumar el treinta y dos de la amplitud. ¿Listo? Entonces, cada vez que van a formar un intervalo, le van a sumar treinta y dos, treinta y dos. ¿Listo? Siguiente intervalo. Arrancaría desde sesenta y cuatro. ¿Y hasta dónde? Noventa y seis. Noventa y seis. Correcto. Desde sesenta y cuatro hasta noventa y seis. ¿Siguiente intervalo? Noventa y seis. Noventa y seis. ¿Hasta? Más. Ciento veintiocho. ¿Listo? Siguiente. ¿Dónde arrancaría? Ciento veintiocho. Ciento veintiocho. ¿Hasta? Ciento veciento. Ciento veciento. Ciento veciento. Correcto. Siguiente. Ciento veciento. Ciento veciento. Ciento sesenta. ¿Hasta? Ciento veciento veinticuatro. Correcto. Ciento veciento veinticuatro. ¿Listo? Siguiente. Arrancaría. Ciento veciento veinticuatro. ¿Hasta? Doscientos veinticuatro. Chicos, ¿cómo nos damos cuenta que esos intervalos nos quedó bien? El último extremo, el último, el último, debe superar al mayor de los datos. ¿Cuál es el mayor de los datos? Doscientos veinticuatro. ¿Y cuánto fue el último intervalo? Doscientos veinticuatro. Doscientos veinticuatro. ¿Lo superó? Sí. Sí. Entonces, los intervalos nos quedó bien. ¿Sí ven, chicos? Si nosotros no hubiésemos hecho caso de los decimales que sobran después de las divisiones y todo esto, nos habría, no, el último y el último extremo no habría dado mayor de doscientos veinticuatro. Entonces, recuerden ese consejo. Ya van dos rincos que les voy dando. Primero, ordenen los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Segundo, después de la coma, si le da el más mínimo decimal, aproxime el entero al siguiente. Si le da ocho coma uno, ¿a qué lo va a aproximar? A nueve, ¿listo? Eso es lo que quiero llegar. Bueno, chicos, miren lo fácil que va a ser el conteo con los datos ordenados. El primer dato va desde cero hasta dónde realmente, ¿hasta treinta y dos? No, hasta el treinta y dos, sí, hasta el treinta y dos. ¿Hasta el treinta y dos no va? ¿Hasta el qué? Treinta y dos. Treinta y uno. ¿Hasta el treinta y uno? No, recuerden que el extremo del lado derecho no lo va a contar. Entonces, va desde el cero hasta el treinta y uno. Entonces, quiere decir que a ese conjunto solamente pertenece desde el cero hasta el veinte. ¿Sí ven? Supera el treinta y cinco. ¿Treinta y cinco hace parte de ese grupo? No. ¿Por qué no hace parte? Porque ya supera el treinta y uno. Entonces, ¿cuántos datos hay ahí? Hay tres. Recuerden que cuando contamos los datos, eso se llama frecuencia absoluta, ¿cierto? Y lo simbolizamos con la letra F minúscula que está aquí. Siguiente conjunto. Bien mentiría, dime. La marca de clase no se va... Sí, claro, ahorita la hacemos. Ahorita la hacemos. No te preocupes. ¿Listo? Siguiente. Desde el treinta y dos hasta el sesenta y qué? ¿Cuántos datos hay allí? ¿Cuántos datos hay allí? Profe, hay un... 7, 8, 8, 10. 10, correcto. Siguiente intervalo, va desde el sesenta y cuatro hasta... El noventa y cinco. Noventa y cinco. Hasta aquí, mire. ¿Sí bien? ¿Cuántos? Seis. Seis. Siguiente. Noventa y seis hasta... Ciento veintisiete. Ciento veintisiete. Ciento veintisiete. ¿Listo? Ciento veintisiete. ¿Quiere decir que va? De cien. De cien hasta el ciento veinticinco. ¿Cuántos datos hay allí? Ocho. Ocho, profe. Siguiente. Ciento veintiocho hasta... Ciento veintisiete. Ciento veintisiete. Ciento veintisiete. Ciento veintinueve, correcto. Ciento treinta hasta el ciento... ¿Hasta el qué? Ciento veintisiete. Hasta aquí hasta el ciento veinticinco. ¿Cuántos hay? Cuatro. 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 Ciento sesenta al ciento noventa ahí. Uno. Uno. De treinta y uno. O sea, hasta aquí. ¿Cuántos hay? Seis. Seis. Seis, profe. Y el último, obviamente va a tener... Tres. Tres. ¿Listo? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que el conteo es correcto? Que la frecuencia absoluta nos debe dar... Los doscientos. Nos debe dar el total de los datos. Cuarenta. ¿Cierto? Tres más diez más seis más ocho más cuatro más seis más tres debe darme cuarenta. Cuarenta. Entonces, tres más diez, trece, diecinueve, veintisiete, treinta y uno, treinta y siete, cuarenta. Sí. Correcto. Chicos, ¿cuánto nos demoramos contando? Nada. 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 ¿Y por qué? Porque tenemos los datos ordenados. Ordenados. ¿Listo? Esa es la clave. Buenos días. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Marca de clase? Esa profesora de marca de clase va a... Valor. Acá, intervalo, ¿no? Bueno, entonces, ¿la marca de clase qué vendría siendo? La marca de clase vendría siendo... La suma de los dos valores de los intérvalos. Ajá. La suma de los dos valores de los intérvalos. ¿Cero más treinta y dos? Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Y luego qué hacemos con esa suma? Se divide en dos. Se divide entre dos. Dos. ¿Listo? La marca de clase se calcula así. Suma los dos valores del grupo y al resultado de esa suma lo divido entre dos. ¿Listo? Entonces, cero más treinta y dos da treinta y dos. ¿Dividido entre dos? Dieciséis, profe. Dieciséis. ¿Listo? Yo les di un truco el año pasado para calcular el resto de marca de clases sin necesidad de sumar el resto. ¿Cuánto nos dio la amplitud? Nos dio treinta y dos, profe. ¿La amplitud nos dio? Treinta y dos. Nos dio treinta y dos. ¿Listo? Quiere decir que a esa primer marca de clase le voy a sumar sucesivamente treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos, treinta y dos, hasta llegar al final. Esa es la marca de clase del resto. Y ahí nos ahorramos otro quiempito más. ¿Listo? Entonces, dieciséis más treinta y dos. Cuarenta y ocho. ¿Cuarenta y ocho más treinta y dos? Ochenta, profe. ¿Ochenta más treinta y dos? Ciento doce, profe. Ciento doce. Ciento doce. Ciento doce más treinta y dos. Ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro más treinta y dos. Ciento cuarenta y seis. Ciento cuarenta y cuatro más treinta y dos. ¿Más 32? 208. Correcto. Listo. Y ahí están todas las marcas de clase. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, por cuestiones de tiempo, porque ya creo que les toca dibujo, si no estoy mal. O no sé qué materia siguen. Y yo tengo clase. Transversales. Ah, bueno. Ah, transversales, transversales, perdón. Listo. Entonces, y yo tengo clase ahorita con octavo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Y continúo explicando la próxima clase, lo de la frecuencia relativa y la del porcentaje. ¿Listo? Vamos a ir en cuenta. Miren que esta guía, si ustedes se encuentran, esta guía no tiene actividad. Así que no se preocupen que no voy a dejar nada por hacer. Así que nos da tiempo en que la próxima clase de estadística continúe la explicación. ¿Listo? Sí.